Reseteo Si usted no siguió estos pasos al encender su Smart TV por primera vez y desea resetear el televisor, deberá Presionar el botón de configuración del control remoto para acceder al menú con opciones de configuración. En el control remoto, deberá seleccionar la flecha derecha de navegación. Y accederá al menú completo. Dentro de la opción Acerca B, encontrará la opción Restaurar valores de fábrica. Pulse OK. El televisor se apagará y volverá a encender automáticamente, mostrando la guía de inicio.